hola muy buenos días hace un tiempito que no subo ningún vídeo pero hoy lo sorprendo con una oportunidad que encontré en el mercado local dominicano y es los airpods esta es la segunda generación carga inalámbrica está por salir una tercera generación así que estoy aprovechando que los están dando a buen precio este me costó muy por debajo del precio que se puede conseguir aquí en república dominicana así que nada aquí les vengo con este un boxing rapidito con una llavecita nunca había destapado uno de estos así que no se me desesperen tenemos lo que siempre viene más calcomanías los libros para guardarlo y aquí tenemos los serpos eso supuestamente la diferencia de estos con los de segunda generación o sea hay dos tipos de segunda generación uno que viene con carga inalámbrica y otro que no lo único que es diferente es el que tiene la capacidad de carga inalámbrica pero después lo mismo todo aquí tenemos debajo el cable lighting 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 si lighting para cargarlos se carga el case y se cargan los airpods cuando los airpods ya están bajito de carga tú solamente lo solamente lo meten en el case y se cargan también no sé para cuántas veces dará así que tendré que probarlos primera vez que compro uno de estos aquí tenemos el cable aquí tenemos el cable la cajita las literaturas y la tapa bueno pues aquí tengo esta pestañita me imagino que es exacto exacto y ya está afuera aquí tenemos los airpods tengo que decir que realmente son el mismo diseño que los otros los alámbricos y los serie 1 pero tendré que probarlos para dar una opinión más apropiada ahora simplemente el unboxing yo suelo guardar todo esto que compro anteriormente tenía un un 6s plus que lo tengo en venta tengo todos sus accesorios originales como vienen no me gusta ponerle la mano ya que tengo otros cables de muy buena calidad y los dejo siempre en su caja para cuando lo vayan a vender entregarlo con todo y caja como lo compre dado caso que venda los airpods también los dejo en su caja y lo vendo en su caja esto aunque no tenga que ver con el equipo pero le da una sensación de confort al comprador así que nada eso fue un pequeño tip de regalo aquí tengo mis airpods los estaré usando para ver la diferencia en un momento los parearé para que vean como es pero eso va a ser para otro vídeo así que nada muchas gracias y se me cuidan Asunción A O O O O O O